Yo ya sé que nunca digo que me estoy sintiendo mal Y si lloro o si río, yo sé que siempre te da igual Y aunque nunca lo hayas dicho, no es difícil de notar Lo que se ve, no se pregunten y no lo vayas a negar Siento que me dices que me quieres, ¿cuál? No necesitas alguien y te urge algo y tú me usas Y me detienes y te conviene y me resulta poco lindo De tu parte de problemas que me pides tan Tú sabes que nunca te pido nada, cambio Y ya no puedo perder el tiempo, yo aquí me quedo Y por eso es el comienzo del final Y de ti por fin ya me puedo escapar Y ojalá que alguien te ponga en tal Deja de jugar conmigo, me tengo que alejar No quiero ser solo un capricho Por fin lo pude descifrar Y aunque nunca lo hayas dicho, no es difícil de notar Lo que se ve, no se pregunten y no lo vayas a negar Siento que me dices que me quieres, ¿cuál? No necesitas alguien y te urge algo y tú me usas Y me detienes y te conviene y me resulta poco lindo De tu parte de problemas que me pides tan Tú sabes que nunca te pido nada, cambio Y ya no puedo perder el tiempo, yo aquí me quedo Y por eso es el comienzo del final Y de ti por fin ya me puedo escapar Y ojalá que alguien te ponga en tu lugar Y de mí ya nunca vuelvas a escuchar Y de mí ya nunca vuelvas a escuchar